Y entonces Clodo Miro le puso un telegrama al presidente que lo había nombrado pues gobernador de Antepa, le puso un telegrama al presidente que le decía, le decía, ¿cómo es la cosa? Le decía, no lo soporto, no renuncio. Y entonces le llegó el telegrama al presidente Calojar Estrepo. Y el presidente le respondió, no, yo también, yo tampoco. Ah, así es. Usted sabe que el discurso más corto de la historia de una posición de un presidente fue Carlos R. Estrepo. Todo el Congreso en planos reunidos, le toman el juramento y su vez pues hará su discurso. ¿Y sabe qué dijo? A trabajar. Señoras y señores, a trabajar. Y se acabó el cuento. Ese ingenio se tradujo en unos escritos maravillosos, ¿se acuerda? A propósito de Ñito, de las trovas más legendarias que existen en Antioquia fue cuando se trabaron en duelo Ñito y Salvo Ruiz. ¿Se acuerda cómo era esa copla, esa trova? Bueno, usted, dígame, usted es compañero, ¿cómo la Virgen creciendo? ¿Cómo es? Doncella, el que hubo la Virgen pariendo, ¿doncella pudo quedar? Doncella pudo quedar. Tiró una piedra en el agua, se hunde y vuelve a cerrar. Algo así. Así la Virgen pariendo, doncella volvió a quedar. Pero puede ser que hablan también del cagajón y todas esas cosas que le dicen. Ah, sí, sí. ¿Cómo es eso? Yo no sé por qué es que el burro, teniendo redondo el culo, tira el cagajón cuadrado. Y entonces le contestó Salvo Ruiz, ¿cómo es el burro, echa el cagajón en la medida de tu boca o algo así, no? Porque esos eran duelos, eran verdaderos duelos, ¿no? Y mire, pero mire que hablaban un lenguaje muy macizo, pero sin ninguna carga grosera, sino ni ofensiva. Miren, es que vea, hombre, yo voy a empezar con esto, tenía fama de boquisucio, pero yo creo que... ¿Quién? Porque acá hay una que no la puedo leer, pues que es al ladrón de mi maleta, esa sí no la puedo leer aquí. No, 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 porque es que se la prende y nos la piden, porque como aquí, aquí hay mucho ratero. No, 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 pero esa sí no la leo. Pero póngale cuidado a esto que es de Tartarín Moreira. ¿Cuál será? En una antigua y señorial parroquia del gran país denominado Antioquia, había un viejito vago a quien el gremio reputaba también como bohemio. Tomatrago y amigo de Marrullas quiso el viejo salirse con las suyas, pero cuatro gendarmes de los malos metieron al viejito entre los palos. Y no pudo Sidiaco con el taco y basado en su fama de berraco, hizo repulsa, describió cabriolas y entonces lo agarraron de las bolas. Unas viejas gimieron viendo estrellas, él les lanzó un piropo, adiós doncellas, y aquellos policías tan verdugos le tenían las pelotas en tarugos. Se acercaba Sidiaco a la guandoca en medio de una muchedumbre loca, esperando saliera de su boca la queja de dolor valiente y sola. Un policía estúpido y cacorro que a Sidiaco tildaba de cachorro, sin soltarlo, le dijo, ¿Está contento? ¿Queré ir en triciclo o en jumento? Sidiaco se encrespó con desenfado, le miró con desdén de lado a lado y tronó con palabras bien irsutas, Vamos bien como vamos, hijueputas. ¡Qué rico, mira! Es que mire cómo suena... Eso es lo que yo le quisiera decir a un policía de tránsito que me partió, hermano, pero vean... No, 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 no te pongas la cosa, que no se pueden casar. No lo voy a aventar. Que no se pueden casar. Pero yo, ese tipo, él me las paga. Pero mire, hablamos de un lenguaje macizo, pero que además es un lenguaje supremamente sonoro, y lo hacemos sin ninguna intención, pues, diferente a que esto reposa en el folclore antioqueño, en la antología de la poesía colombiana, como poesía muy bien hecha. También hecha como... Esto es una delicia. ¿Se acuerda de un texto que escribió Diego Caller Estrepo, el inolvidable Diego Caller Estrepo, el gerente de las empresas públicas de Medellín, un hombre que las modernizó, gobernador del departamento de Antioquia. Y las extendió. Una de las mentes más brillantes de cuantas han existido en Antioquia. Sí, señor. Y entonces, estaba por allá en el exilio, pues, estaba de diplomático, y le pidió a un amigo, o un amigo le pidió que le mandara unos patos, algo así, pero va, póndale cuidado a esto. Se llama, mándame unos patos blancos. Mi querido amigo Luis, tu carta de agosto 10 me trajo recuerdos gratos. Y como me pides patos, la leí una y otra vez, pues veo que en tu vejez estás cogiendo manías, que primero no tenías y que muestran claramente que muy pronto fatalmente se acerca el fin de tus días. Dos patos blancos me pides de suave y sedosa pluma, blancos te van como espuma al vizcarlos, pero no olvides de que la vida en las lides este color significa inocencia, lo que implica que si ya te está gustando es que te estás embobando o convirtiendo en marica. Las viejas ya turulatas se pasan sus malos ratos con sus gallinas y patos, con sus gatos y sus gatas, pero tú que si te matas en esos climas ingratos de leones y de atatos por desconocidas rutas, ¿por qué no me pides putas en vez de pedirme patos? Un hombre como tú, Luis, que conoció los placeres y que entre vino y mujeres supo siempre ser feliz y no pensar en bobadas, empieza ya las andadas, los pujos y los recatos y te antojas de dos patos que son tantas carajadas. Te los mando después, Luis Carlos, tú verás qué haces con ellos, si te parecen muy bellos, te dedica el tiempo a cuidarlos y si llegas a engordarlos, me avisas rápidamente que yo iré inmediatamente a comérmelos cocidos suavemente humedecidos con un litro de aguardiente. Ay, María, esto es muy bueno. ¿Sí o no? No, esto está muy bien. Ahora, esto es un poquito largo, pero yo creo que vale la pena. Y creo que es de los... Esto lo estamos tomando de... ¿Ve? Estoy poniendo por la onda allá. A ver, aquí es que la cámara mía está por allí. Póngala, póngala como estaba. Pero no estoy poniéndola en la cámara tuya, hombre, que es la que siempre acostumbraba a ponerla. Eso, eso. A ver, esto. Se llama Diccionario Folclórico Antioqueño, del doctor Jaime Sierra García, que fue gobernador del departamento. Y entonces, Diego Calle a Restépulo nombraron por allá para un cargo diplomático. Y estando en ese cargo diplomático, resulta que la nostalgia de él era por el aguardiente y se los tomaba a todos. Y entonces escribió estas décimas a su amigo Canuto Echeverry. Querido amigo Canuto, siento mucho molestarte, pero tengo que contarte que estoy ya casi de luto. Pues no obstante que disfruto de salud a toda prueba, no hay manera de que beba, pues debo tanto dinero que veo con desespero que no hay cosa que no deba. ¿No te parece un horror que si salgo de mi casa lo primero que me pasa es ver una creador? Vivo en un solo temblor y tan triste vida llevo que pienso que acaso debo no vivir más, francamente, pues pregunto honestamente cómo vivo si no bebo. Por Dios, Canuto, no sé cómo pagar lo que debo. Te digo que ya no bebo porque no tengo con qué. Desde cuando me casé no hago más que tomar fiado, dinero digo prestado, y no me cree la gente que cuando tomo aguardiente tiene que ser regalado. Les debo a los bancos tanto que ya he perdido la cuenta, debo el impuesto a la renta y al gobierno no sé cuánto. En la calle ya me espanto de saber cuánto es que bebo y por eso, y es por eso que no bebo porque si bebo y no pago, ¿quién me vuelve a fiar un trago? Ya ves la vida que llevo. Estoy jodido, Canuto, como tú no te imaginas. Ya no entro a las cantinas pues te dije hace un minuto que no puedo en absoluto pagar con mi plata un trago y me pregunto qué hago. En las tiendas no me fían porque todos desconfían de que tal vez no les pago. Porque vivir sin beber es peor que no vivir. Voy a tener que morir si es que debo suspender aquel inmenso placer de tomarme mi aguardiente pues definitivamente dinero, trago y mujeres son los únicos placeres que nos dan un aliciente. Esta situación me tiene verdaderamente triste porque todo el mundo insiste en que pague llueva otro N. Y cada vez que a mí viene algún pariente o amigo yo pienso que es mi enemigo y que me viene a cobrar lo que no puedo pagar porque estoy como un mendigo. Lo más duro de beber no es saber lo que uno debe. Es como cuando uno bebe lo más duro no es beber. Lo más horrible es saber que uno tiene que calmar o mejor dicho pagar cuando de deuda se trata. Si es cierto que el trago mata las deudas deben matar. Y yo estoy tan endeudado y en tan mala situación que no consigo ración de trago sino al contado. la gente se ha percatado de qué manera no sé de que no tengo con qué cancelar lo que me fían y por eso desconfían de que no les pagaré. Y es cierto que estoy quebrado canuto yo te lo digo porque tú que eres mi amigo conoces cuál es mi estado. A ti siempre te he contado en qué situación me encuentro y si nunca pierdo el centro y mantengo la apariencia bien sabes que en mi conciencia la procesión va por dentro. No quiero mortificarte contándote más detalles y te pido que te calles si alguien quiere averiguarte porque voy de parte a parte porque voy de parte a parte tranquilo y en sano juicio. Más bien te pido el servicio de que sin perder un segundo le digas a todo el mundo que hace tiempo dejé el vicio. Bebe el Papa, el Cardenal, el Obispo y todo el clero. Bebe el Jefe y el Conservero lo mismo que el Intendente y salen públicamente diciendo que no lo prueban cuando en la barriga llevan un manantial de aguardiente. Es una delicia, ¿o no? Eso es extraordinario, hombre. Extraordinario. Sobre todo el ingenio, pues, ¿no? Y la manera de expresar. Y la musicalidad, hombre. Claro, claro. Todo eso, eso tiene tiene un contenido y un valor extraordinario y sobre todo que culturalmente pues yo creo que es la mejor manera de estudiar nuestras nuestros sentimientos, nuestra forma de relación, nuestras formas de expresarnos y que en realidad se pone a hacer un balance de lo que hay en Colombia y mire usted que los las diversas regiones colombianas pero los colombianos ya sabemos que es un país plurietnico y es un país de subculturas, ¿no? Porque aquí hay por lo menos doce zonas lingüísticas en donde la gente se expresa de maneras diferentes aunque nos entendemos muy bien ya como como país nacional. Pero usted, por ejemplo, se va para el llano y y allá no oye sino pues esas arpas tocando las décimas o el joropo y que son narraciones extraordinarias, ¿no? Porque siempre le están contando a usted una historia. Si llega a a Barranquilla, por ejemplo, entonces encuentra otro tipo de de poesía un poquito más a más de litoral, ¿no? Más de más caribeña y con esa pimienta y con esa sal que tiene que tiene pues la la música tropical. Váyase para el Chocó si usted viera qué venero tan impresionante. No, 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 no. Eso es extraordinario la manera o la la forma las formas poéticas que tienen los chocuanos que seguramente están influidas por el sustrato africano, ¿no? Porque desde que ellos llegaron del África pues el canto y y esa el rezo por la noche para pedir ayuda para referirse a sus dioses ancestrales pues daba cosas muy bonitas y se viene para Antioquia por ejemplo ni se diga, ¿no? Estas montañas no sé qué qué magia tienen que son un producto de inspiración y que sobre todo crean un tremendo sentido de pertenencia a la Tierra son es maravilloso ver aquí la gente cómo está conectada con la Tierra y cómo cómo la describe y cómo describe su gente y cómo describe todas sus relaciones y sigue de ahí para abajo váyase para el Tolima y para el Huila es increíble, ¿no? Es maravilloso Fíjame, ¿cómo le parece esto? Este estaba buscando aquí en este librito por eso no crea no crea que no lo estaba parando bolas estaba buscando en este en este libro que se llama Antología de la poesía humorística colombiana y mire lo que escribe León de Greif Divertimento Escandinavo Chipcha de nuestro amigo esto es del señor Hernando García Mejía Hernando García Mejía el nacido en Álvaro de Caldas el 5 de abril de 1940 Sí, señor Sí A don Hernando le pedimos permiso para tomar de su libro este poema Él nos lo mandó Él nos lo mandó O sea que no hay problema Eso es Mire, se llama Divertimento Escandinavo Chipcha y aquí habría que ser la salvedad de que definitivamente si hay algún maestro de la musicalidad en Colombia creo que es León de Greif Así es Así es Tan viejo como Carracuca se está el adón en su bicoca Tañendo al parque su zambuca Lira Apolínea así se emboca y el clavecín así lo enfoca si lo atempera o si lo educa Se aloca el lao en su bicoca tan viejo como Carracuca más sin braguero más sin braguero ni peluca labro sin pelos ni en la boca recubre su testa caduca un nórdico gorro de foca claro que frigio que le toca del entresejo hasta la nuca la boina Euscar ahora vaca huelga la boina quien la ubica ese fuego de palabras no maestro así era este es larguito pero mire Caspita o lao así se enteca no se embejuca ni se enroca ni se enroca se embejuca si no se enroca se embejuca si no se enroca despotrica si no se enroca se emberraca tan viejo como carracuca se está el adón en su bicoca tres de coñac y dos de moca cuatro y uno si se trabuca cinco y cero si se provoca se embauca o se encalamoca si le convierte en abreboca seis de coñac así replica a quien le esquiva la caneca oiga esto el búho plantado en su estaca de teca seca más que en teca traída desde el titicaca luce el pingüino su casaca que el verdegay dorsa y azteca de cuando actúen amecumeca cacahuamilpa y cuernabaca se le quedó en aracataca cerca macondo beta rica el viejo albatro se abanica con sus exhalas no claudican a un empero ni se apoca el viejo albatro es pontifica siempre si el vulgo le replica si el vulgo le vefa y critica a máster de gentuza bellaca de recua plebiscita de opaca progenia estulta del babieca del ganso el simio de la urraca de innúmera hueste morueca berraca barroca o borrica no y sigue ¿ah? hombre por Dios es un genio sobre todo se pone la utilización del sonido esa forma de de hacer que el sonido tenga un valor estilístico pues que tenga un valor poético eso es una cosa extraordinaria hombre indudablemente además ya este también de León de Greiff vestido de necio y verde a la lid zambacanuto brincó se gana o se pierde si se viste el pisa verde salamero bicho astuto de otra vez necio y de luto vestido de necio igualdo saltó a la risa el proclive sudatinta suero y baldo de ajo saíto y de caldo y de caldo gordo vasofia y escribe escribe el tal se concibe vestido de necio y trazas de su ingestión se alista será lidiado en las plazas el bichín nada en dos tazas que adula a tres horas vistas y al que no se le resista vestido de necio y resto saltó el bicho a la palestra sacando de donde a restos el bufón y haciendo gestos trae el cepillo en la diestra y el plumero en la siniestra no y sigue oiga usted era un maestro ah no era un maestro de la rima y de la música increíble por eso es un poeta mundial traducido a casi todos los idiomas es una cosa extraordinaria así es hombre pero yo creo que la parte la parte bonita de todo esto es que que Juan definitivamente nos nos muestra de cuerpo entero lo que somos y lo que pensamos nosotros tenemos aquí unos unos hombres maravillosos y estoy hablando de y estoy hablando de 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 todo el país no estoy hablando solamente de de Antioquia pero aquí hay cosas que son maravillosas a ver hombre voy a buscarle usted tiene ahí la demanda por aquí la tenía señor es que tenemos el mismo libro hágale está en la página 340 bueno que entre otras cosas creo que que creó un debate nacional ¿no? cuando se escribió ese poema el karate jueves exactamente hace un año señor estoy queriendo con todo corazón con todo el corazón a una mujer hace un año que en él está viviendo y no quiere pagarme el alquiler a la ingrata le di mis ilusiones y en pago de su amor se lo alquilé la cuenta me negó mil ocasiones hasta que hoy ante ti la demandé tú que eres juez justísimo y severo haz que me quiera como yo la quiero pues pierdo la paciencia y la razón y si no me concedes lo que pido préstame el policía del olvido para arrojar la de mi corazón es una demanda pues de desalojo ¿no? sí sí señor para desalojar una propiedad de una habitación y creo que después hubo contestación a esa demanda y otros no respondieron que sean contestación a la demanda y creo que de Pereira sacaron otro poema impresionante y todo el país se metió en el debate por la demanda ¿no era la historia? así fue eso fue así así es oiga y ese mismo Karatejo Vélez tenía un ingenio impresionante cuenta aquí el doctor Jaime Sierra García que el escritor Julio Vives Guerra un gran cronista también en una de sus crónicas en el tiempo declaró presuntamente muerto al Karatejo y este le respondió póngale cuidado Juan al leer tu anecdotario sentí enorme escalofrío puesto que ya el cuerpo mío se encontraba en un osario sentí un olor a incensario me vi entre cruz y cereales y para colmo de males aunque muerto no me amaño te invito dentro de un año a mis tristes funerales pero si Julio tú aún vives porque ¿por qué pues me haces la guerra y me envías a la tierra en lo que en el tiempo escribes? si por acaso recibes esta carta que hoy te escribo espero pronto el recibo y también la recompensa de publicar en la prensa que todavía estoy vivo que se encuentra una reina de belleza en Pereira que se llamaba Leda Arboleda y según una versión de Raúl Echeverry de Jorgito que usted lo conoció oh claro mucho el Karatejo exclamó esta perla al ver a esta pereirana eres bella como Leda y al decirlo no me inmuto lástima que yo no pueda comerme el sabroso fruto de tan frondosa Arboleda y la muchacha le llamaba Leda Arboleda es una belleza eso es muy bonito si definitivamente pero de todos estos de todos estos poetas ¿cuál es el que más le gusta a usted Juan? bueno difícil de decir pero digamos que el más cuidadoso y el que más más se preocupó pues por por la forma aquí estos poetas antioqueños estamos hablando de poetas antioqueños para mi gusto Juan José Botero que entonces también fue novelista le escribió una novela que se llama Lejos del Nido exactamente Lejos del Nido y que después fue parodiada ¿no? aquí en en la ciudad y y se hizo una radionovela con ella y entonces se adaptó creo que don Efraín Arce Aragón la la si señor la adaptó mire a propósito de Juan José Botero también tenía su chispa escuché le escribió un poema a un tamal él escribió varios poemas muy bravos el 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 pedo es maravilloso quiero ser gato a un tamal y espero que lo que dice esponjado tamal yo te saludo salve mil veces oloroso envuelto bienvenido si traes en tu vientre dos grandes presas y un carnudo hueso corta fue tu existencia ayer tan solo en frescas verdes hojas te envolvieron el espacio de un sol duró tu vida nacido ayer y hoy mueres ya de viejo voy a romper las ligaduras que atan las mustias hojas a tu blanco cuerpo que arrojado con otros a una olla se marchitó tu vestidura al fuego cortada está la huasca hoja por hoja suavemente separo con los dedos y ante mi vista blanco y sudoroso te has quedado tamal en puros cueros te contemplo en pelota y la cuchilla no me atrevo a llevar sobre tu cuello porque temo encontrar el degollarte en vez de carne algún pelado hueso aguarda pues yo aspiro tus olores entre tanto que un trago me atropello para tener valor de acuchillarte para tener valor de abrir tu seno a rezar lo que sepas ya mi mano con cachiblanco de afilado acero aguarda la señal con impaciencia de dar el golpe sobre tu albo pecho que si cuna que si cuna tuviste en una olla zancochado al hervor de un fuego lento sepulcro te va a dar esta barriga doas de dormir tu postrimero sueño prepárate a morir recibe el golpe eso está mal así quieto muy quieto tris ya se abrió tu abdomen abultado mas que es esto grandioso que es lo que veo bien dije yo tan solo más había donde soñé encontrar un buen relleno desilusiones de la vida humana soñar carne y encontrar un hueso y tanto olor y tanta vestidura y tanta cinta para atar tu cuerpo y al fin venido a ver que había en el fondo masa vinagre pestilente cuero tamal si acaso vanidosa gente con sarcasmo te mira con desprecio dile que todo en este infame mundo es un blanco pastel sucio por dentro caramba no es increíble hombre el el yo creo que la 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 poesía que él hizo más cuidadosamente a pesar de que el tema pues no es de mucho recibo no social pero la que él la que se considera una obra maestra no por la forma y por por la por la construcción pues por la elaboración es oh pedo oh pedo eso eso es algo extraordinario esa es bueno ya pues que explicación podemos dar nosotros a quien está dedicada no sin embargo vea lo que dice aquí voy a ver hasta donde alcanzo a llegar cantar al poderoso al atrevido al audaz al osado al benemérito eso así no es cantar es humillarse es sentirse pequeño porque algún móvil tuvo el que cantara cantó tal vez por humildad por miedo por ensalzar su nombre al poderoso quizás por el dinero pero cantar al pobre al apocado al que es humilde tímido y modesto eso así es cantar porque no media beneficio o provecho alabe pues el bardo la opulencia a los reyes los príncipes los cetros que canten a las bellas o a los héroes o a quien le tengan miedo que yo con mi bandurria destemplada que no lida de mágicos acentos voy a cantar al más humilde y triste voy a cantar al pedo ya miro que se inquietan se aturullan se avergüenzan se turban con mi intento que la vista dirigen a otra parte por no leer mis versos por no leerlos y que cual es el motivo de donde nacen tales aspavientos y venirse al carmín a las mejillas y por qué tales gestos solo porque voy a ocupar solo porque a ocuparme voy ahora de aquel humilde y triste prisionero que al abrir las puertas de la cárcel da gritos de contento si de aquel que en la lengua de castilla llaman los académicos el pedo del mismo en fin que pedo se apellida en la jerga del pueblo de aquel que desprendiéndose del vientre oloroso vapor fluido viento sale por el tocaño de sale por el tocayo de ña Anita ña Anita con pavoroso estruendo y ya que la prendí vamos a cuentas que raro ha de tener hablar de un viento nadie se inquieta por hablar de alicios sierzo simún etesio y por decir la tos el estornudo el suspiro el revueldo y que son estos que es un que es revueldo estornudo tos suspiro y que cosa es el pedo bueno eso si que así no es largo no eh y entonces a ver toda una misma cosa aire que lanza el vientre el vientre con violencia con estrépito por la nariz la boca y por el vaya por donde encuentre abierto y tose algún mortal y nadie chista otro estornuda y es corriente aquello lanza el otro un revueldo nauseabundo y es corriente y es corriente el revueldo pero que no se pea santa mónica no hay quien sufra la huya por el pedo fo gritan unos uff contestan otros y todos quien fue el puerco y el pedorro se queda calladito lleno de confusión vergüenza y de miedo vergüenza y miedo cual si fuese culpable de algún robo homicidio o incendio humanidad cobarde que se deja ofuscar los sentidos con enredos que se inquieta se afana y martiriza con cosas como el pedo porque de veras que distanza media entre el pedo la tos y los regüeldos será por el camino que ellos siguen para salir del cuerpo y abominar el pedo solo porque a la salida le da por el trasero pues señor más decencia peor no fuera de frente así de lleno un pedo por la boca en estornudo o en tos que se mandara dios del cielo fuera un escopetazo a quemarropa con cargos de azafétida bueno esto es muy largo ¿no? si, si, si esto es de todas maneras es una obra maestra ¿no? y es catalogada como le digo como de gran valor en otras culturas ¿no? especialmente en la cultura europea algo extraordinario pero mire yo quiero esta partecita que es el remate pues todo el mundo pee el padre santo cardenales obispos todo el clero pee la monja pee el fraile peen los blancos y los indios y los negros hay ricos muy peídos como hay pobres que de pura fatiga van peyendo el chiquitín se tira sus peditos sus pedones el viejo la hermosa la hermosa niña de cabellos rubios de lindos ojos y de labios frescos cuando menos los piensa hasta estrellados deja olor sucios pedos los doctores en leyes peen a chorros y todo a chorro a todo chorro peen también los médicos y el divino poeta es un pedorro encadencioso metro Lord Byron se pelló bardo sublime de no de un cólico él se hubiera muerto peyeron Víctor Hugo el Dante el Tazo y Virgilio y Homero y se pelló Napoleón el más caliente y Alejandro y Aníbal y Pompeyo Leonidas y Escipión el africano y Bolívar el nuestro y así sigue y dice para cerrar y el último mortal que desaparezca de este mundo de lágrimas y hierros será también el último pedorro y acabará en un pedo hombre todo esto Juan yo creo que obviamente que ahí habría que hacer una notación también Juan que todo esto también tiene que ver con determinadas épocas de la historia yo creo que cada historia también cada época de la historia trae su propia su propia interpretación e interpretación que es plasmada de acuerdo con las características de esa época el pensamiento y obviamente la penetración cultural Juan todo eso tiene que ver y la la época también la época y el y el contexto el medio indudablemente eso excluye poderosamente para que se presenten estas manifestaciones que son folclóricas realmente pues no 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 hay que llevar las cosas a mayores pretensiones pero que divierten mucho hacen reír y son muy categóricas muy descriptivas cuentan cuentan todas las cosas tal como como son o como ocurren mire se acuerda del gran Luis Carlos González no nadie más ni nadie menos que el autor de La Ruana que no es lo mismo Luis Carlos González Pereirano nacido en 1908 y resulta que él también aparte de esa de esa de esa vena que poseía pues resulta que tenía su humor y mire leo uno de los de los de los poemas de él escritos desde esa perspectiva se llama El Chisme desde desde al año 18 y enseguida de la tienda de víveres que asisto tengo buena vecina a quien no he visto novio jamás ni cosa parecida es sabrosona y tal a la medida como Galeno sólo admite asisto no saluda en la calle y me resisto a pensar que haya faltas en su vida dicen no sé que ya dice que ha atestado por el santo conducto de un prelado todos sus bienes a su religión y que no corresponde han comentado el carácter venial de sus pecados a las dos horas de su confesión Luis Carlos González no, él tiene una cosa mejor yo no sé si la tenemos aquí en donde él habla de la famosa raza y hace una una crítica violenta pues a todos aquellos que o denigran de la raza o o exageran también la nota con eso de la descendencia que tenemos nosotros que es muy variada pues y que por eso dio lugar a ese mestizaje tan generalizado y tan importante que hay en nuestro medio mire para para particularizar de acuerdo con las épocas mire que aquí mencionan dos o tres cosas que son muy características de una determinada época de este mismo Luis Carlos González él escribe un un poema que llama servicio a domicilio y dice silencioso deleite de aventura traidora apresó mi respuesta cuando ayer mi mujer por teléfono dijo te llamo tal señora quien rogó que te dijera te llamó tal señora quien rogó te dijera que la fueras a ver pretextando una junta para mi bienhechora desanduve mis pasos y no quise comer revisé mi vestuario me peiné con glostora y marché a la conquista del presunto placer el portón entreabierto como bosque incitara mi ladrón a rebato fue el dogal que obligara mi presencia discreta ante aquella mujer y ella ansiosa me dijo que por dios perdonara e indicara un herrero baratón que arreglara una máquina vieja que no quiere coser ahí está se peinó con glostora ajá me recordara glostora hombre si la glostora era un fijador que se lo ponía uno y ahí mismo le enroscaba es que tenían pelo claro como yo en ese tiempo tenía mucho pelo pues aunque le duela la cobarde envidia me imagino que lo sepa pues soy yo me imagino que si me imagino que si si me estoy encontrando otras cosas hombre mire esto del tuerto López Luis Carlos López no el tuerto cierto Juan indudablemente que no era tuerto no él era a él se le decían verdaderamente como era tenía un ojo un ojo torcido no era visojo o visco y por eso le decían tuerto pero no él tenía los dos ojos mire lo que dice aquí este llama Sepelio cuántas mujeres cuando muera se acordarán tal vez de mí a Inés la quise en la escalera y a Juana en un chirivitil más todo en vano oh que agorera la última farce en latín junto al cochero de chisteras senatorial ebrio de anís malos discursos tres coronas y yo indefenso las personas graves dirán de que murió mientras que Luisa Rosa Elena podrán decir que alma buena pensando a solas fue un bribón ay María qué cosa tan tremenda la que yo le menciono oiga usted que ha mencionado tanto esta frase mire que se la va a recordar de él llama tarde de verano esa es una maravilla la sombra que hace un remanso sobre la plaza rural con vida para el descanso sedante dominical canijo cuello de ganso cruza leyendo un misal dueño absoluto del manso pueblo intonso pueblo asnal simiendo rica sotana de paño le importa un higo la misoria del revil y yo desde mi ventana limpiando un fusil me digo qué hago con este fusil el cartón López ha sido el mejor humorista que hemos tenido aquí en Colombia el que se burló de todo por ahí tiene los zapatos viejos no sé estoy buscándolo debe estar no lo encuentro por aquí porque él crepaba y se burlaba y también les daba duro con a sus paisanos por ese descuido ¿no? que tenían con Cartagena ¿no? Cartagena una ciudad histórica señorial tan importante y que él la quiso mucho ¿no? porque indudablemente que ese fue su centro de acción el para el Puerto López pues él en sus en sus poesías eh ataca muy fuertemente algunos ¿no? sí señor pero yo no me acuerdo bien de mis zapatos aquí no aparece aquí no aparece el tuerto no aparece pero me parece que que él fue un sobre todo fue un crítico de la sociedad de de su época pero un crítico acervo y muy mordaz mucho pero mucho eh correcto yo yo creo que si alguien usaba el idioma con mordacidad fue el tuerto López oiga pues esto se llama medio ambiente mi buen amigo el noble Juan de Dios compañero de mis alegres años de juventud ayer no más un artista ayer no más era un artista genial y aventurero hoy vive en un poblacho con hijos y mujeres y es hoy panzudo y calvo se quita ya el sombrero delante de un don sabas de un don lucas que hacer la cuestión es asunto de catre y de puchero sin empeñar la zínger que ayuda a mal comer quimeras moceriles mitad sueño y locura quimeras y quimeras de anhelos infinitos y que hoy como las piedras tiradas en el mar se han ido a pique oyendo las pláticas del cura junto con la consorte la suegra y los niñitos que diablo si estas cosas dan ganas de llorar ya de mario como le parece la crítica es increíble tremenda tremenda si señor hombre yo no se para mi todas estas personas me parecen además que que eran muy supremamente instruidas eran personas muy bien formadas eran personas supremamente bien formadas aquí uno ve conocimientos de latín hablan de los poetas hablan de de todo lo que usted quiera Juan así es así es por ejemplo el tuerto López tiene unas cosas impresionantes ¿no? y en esa poesía mis zapatos viejos pues hace gala de de todo ese conocimiento histórico que tiene que es una cosa maravillosa ¿no? es algo extraordinario y y esa crítica pues tan mordaz que lo han convertido en en el prototipo digamos de de ese crítico que que hace hace como levantar los ánimos despertar las conciencias de su pueblo eso es hombre mire esta de es que teníamos unos maravillosos Jesús Escobar Campuzano mi muela a muela a esta muela que a tiempo me atormenta que el sueño mismo y la quietud me quita a esta muela infernal muela maldita más furiosa y más cruel que una tormenta me voy al punto a que le pidan cuenta y si veinte gatillos necesita veinte haré que le den hasta que caíta arroje al suelo su raíz sangrienta por fin a casa del dentista llego a pedirle por Dios que se conduela ciego de rabia y de dolor ya ciego quiere usted que le saque alguna muebla mostrándome el gatillo no don Diego yo vengo a que me preste su candela se mamó pues a la a la última hora no así al último momento ya no ya vea usted que cosa no me está en esta última hombre para que hablemos hoy es lo suficiente con los televidentes si vamos a saludar hombre los que nos han llamado no doña Mercy Mustafá quien estuvo delicada de salud y que ya está en plena recuperación un saludo desde aquí de Medellín para doña Mercy Javili Atili Busi y Shalom Con Shokram muchísimas gracias doña doña Mercy por por esos saludos y por por estar siempre pendiente de nosotros al doctor Misael Cadavid también el médico jefe del del hospital de del retiro pues un saludo muy cordial es oyente nuestro tiene a veces dificultades de comunicación o de comunicarse con nosotros pero pero de todas maneras sabemos que él está ahí entonces vamos a conversar con los oyentes ¿no? si ya saben nuestros números 381-5454 para llamarlas en el área metropolitana fuera del área metropolitana 851-1170 851-1170 y quienes desean llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior pueden marcar el 018-051-5015 y estas llamadas son gratuitas y queremos hablar de poesía humorística ya sea que la haya compuesto la que le guste la que usted recuerde así que están abiertas nuestras líneas y recuerden que también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elbuota arroba teleantioquia punto com punto co elbuota arroba teleantioquia punto com punto co comenzamos entonces con nuestros televidentes don a ver Nacho desde San Diego buenas noches profesores y a todos los búhos bienvenido primero que todo tengo dos cositas como es que se llama el libro que usted está leyendo se llama diccionario folclórico antioqueño del ex gobernador Jaime Sierra García ya fallecido además uno de los paremiólogos más importantes de Hispanoamérica si señor ah bueno donde lo puedo conseguir en la universidad de Antioquia en la universidad de Antioquia vea es así chiriquitico vea ponle cuidado el librito que es oye es muy barato allá a ver como es la cosa eh a ver hombre no me quedo muy lejos de esa cámara espere y verá a ver hombre bueno mire el libraco que es se llama diccionario folclórico antioqueño muy muy completo mucho mucho delicioso eso es una obra cinera profesores si yo cuando estaba en la primaria yo tengo 49 años cumpliditos cuando estaba en la primaria había un compañerito que declamaba mucho los poemas del indio Duarte hace muchos años vi el disco y no se que paso con el o que que saben de el que me pueden decir ustedes de el de quien del indio Duarte ah no ese se murió hace muchos tiempos ese era ese era un poeta perdón no era poeta era un declamador de todo ese folclor argentino sobre todo principalmente de la parte campesina no de la parte urbana de Buenos Aires sino de la parte aislada precisamente a ver si se le confunde con el indio Rómulo nuestro si más o menos exacto no pero pero podría uno conseguir información sobre él o algo así ah no eso si en en un a ver en un estudio en un diccionario folclórico argentino no porque realmente él era el que pues él era el que declamaba no es que se volvió famoso con esas poesías no ah bueno profesores eso fue la parte mío esta noche les agradezco mucho y ojalá salieran todos los días a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre vamos a escuchar a don Héctor Rodríguez que nos está llamando desde Guarne a través de un celular don Héctor bienvenido desde Guarne puerta del oriente antioqueño señor el señor Armando Alzate Juan Manuel Germa y amigos televidentes en el departamento y en todos los lugares del director nacional hasta donde llega la señal de este canal regional muy buenos días sin lugar a dudas el ingenio de nuestros escritores colombianos deja entrever la sabia filosofía popular y la sinceridad de una expresión que recoge dichos costumbres retranes y repentistas frases con un picante vocabulario que al humor invita y que solamente expresa el común de nuestro popular mundo o la razón de la clase más desfavorecida como por ejemplo lo manifiesta Paus Galinazo en el poema Por aquí no pasaron referente a la indagatoria que la autoridad le hace a una familia campesina preguntándole por los insurgentes en unas entre comillas pues dice en la estrofa final dice ay no jodan más con eso mire señores ¿quieren estar con ellos? si pues bueno abren esa puerta por aquí no han pasado hijueputas es aquí donde están viviendo por las coplas populares ticarescas así como estas escritas también en el coplo colombiano ¿quién fue la alpargaste de jique para calzarte un doqué y mirar de para arriba lo que alpargaste ve? otra un amigo de una monja una monja que pachó de tomar agua bendita y el empache que tenía era otra monja chiquita este fue un aporte para el budo desde Antioquia un saludo muy cordial muchas gracias y hasta una nueva oportunidad a usted muchísimas gracias don Héctor y bienvenido siempre hombre un viejo amigo que hacía tiempo no aparecía si señor Horacio Villa el de Copacabana Horacio si buenos días bienvenido buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días muy bien afortunadamente bueno bueno me encanta oírlos a mi me tocaron la vena claro que no sabemos claro que no lo sabíamos cierto claro la vena mía es es la poesía humorística y sobre todo cuando mencionaron que la clostora como le parece fue la clostora esa abuela que me tumbó el pelo a mi hombre porque acuerde que uno montaba una gota de eso y mismo le enroscaba hasta la la pajarilla yo lo tengo a ustedes en el corazón porque me acuerdo mucho a aquella ceremonia en Cartagena cuando estuvimos en la última reunión y me encanta la locuacidad y la expresión dinámica de Néstor Armando y me acuerdo como si fuera hoy Juan Manuel bailando reggaetón con Mamananzi eso no se me puede olvidar jamás pero entonces lo mío es la poesía humorística yo creo que ustedes recuerdan algo ¿no? claro naturalmente sí claro entonces yo tengo varias pero me gusta mucho una porque es cortica y tiene buen argumento ¿se acuerda de Néstor Armando de los marranos o los cuercos? sí claro muy muy deliciosa a ver ¿cómo es? bueno era una vez un puerco y una puerca a cuya puerca el puerco puso un cerco y encontrándose un día en una alberca a la puerca Piropos echó el puerco soy parco en alabanza dijo el puerco pero un parque mereces linda puerca y perdóname puerca si me acerco pero para besarte he de estar cerca tiñó el rubor los ojos de la puerca el puerco poco a poco ganó el cerco y cuando ya la puerca estuvo cerca besó su hocico con su hocico puerco de pronto dijo el puerco ¡ah! bella puerca puerca de mis entrañas puerca mía permíteme que te abrace no seas cerca que abrazar no es ninguna porrejería de aquel cochino amor de los dos puercos nació un raro ejemplar sucio y porcuno y con asombro de los otros puercos fue muy pronto más sucio que ninguno cuando aquel puerquito fue ya un puerco se enmaridó después con otra puerca y así es el mundo en este mundo puerco y así es la vida en esta vida puerca gracias por escucharme feliz noche Horacio muchísimas gracias y un placer de tenerlo por aquí hacía rato que no nos llamaba no se nos pierda tanto sí señor Gabriel Arcadio Jaramillo nos está llamando desde Apía Apía sí señor sí maestros buenos días maestro Néstor y Juan ese es un tema inolvidable y del que todos los días pues en todas partes me imagino que se trata nosotros somos de la de la ascendencia antioqueña y pues a ver yo tengo muchos muchos recuerdos por ejemplo del maestro Luz Carlos González que ustedes afortunadamente lo atacaban ahora del maestro de Tartarín Moreira Libardo Parradú que también se llamaba se hacía llamar Barrabás todos esos temas tan valiosos tan grandiosos que ellos pues nos dejaron le cuento ustedes decían en todo Colombia pues tenemos grandes maestros de la poesía de la fábula de la leyenda de todas estas anécdotas tan interesantes resulta que en este rinconcito de Colombia llamado Apía en el departamento de Elisalda también tenemos unos valiosos poetas algunos líricos otros costumbristas me permiten claro algunos nosotros aquí tenemos unos escritores tan valiosos como Francisco Javier López Naranjo Gersaín Restre Pagudelo Hernando Taborda Gerardo Naranjo Gerardo Díaz Estrada bueno cada uno de ellos con una magia muy especial hace poquito estuvo también aquí el maestro Gustavo Adolfo Rengifo muy conocido a nivel colombiano tuvimos la fortuna de que él nos grabó una parte un tema muy hermoso de Luis Carlos González que era inédito pues afortunadamente ya queda para la posteridad yo quisiera a ver de los de los nuestros a mí me encanta mucho el que les nombré hace un poquito Gersaín Restre Pagudelo él tiene varios libros y uno de ellos lo llamó Mi Corazón del Viento en ese Mi Corazón del Viento encontramos poemas fábulas relatos crónicas anécdotas cuentos leyendas en fin es muy polifacético me permito leerles una partecita así rápidamente de uno que lo llamó la fonda caminera en esa fonda caminera uno de los son décimas y uno de ellos dice en rústicas vitrinas empolvadas o en estantes con viejas telarañas se guardaban en seres y cucañas por todos con afán solicitadas mentolado escobar y otras pomadas botellas con veneno satanás papulgas miguas cinches y demás huascos de achicalá y de berraquillo aceites de linaza y de higuerilla pipas yoyos carramplones y otros más rejos velas de cebo y parafina pita lichicos jiqueras petates jabón de tierra y sopos y alpargatas alucema bairrún y alcanforina clavos de herrar peinetas veterina herradura sedazos y callanas yesqueros mechas trompos porcelanas caperuzas y agujas capoteras molinillos navajas y tijeras y hasta el ungüento chino para dar ganas bueno y sigue son son 10 estrofas que tiene pues muy hermosas y pues es para nos demos cuenta de que realmente todo colombia es rico en este tema tan importante como es la literatura así es y creo que nos caracteriza todos los colombianos sobre todo que nosotros tenemos Juan una abierta disposición siempre a hacer catarsis sobre todo con los problemas que nos más más nos duelen con aquellas cosas que más nos afectan somos especialistas en hacer catarsis o no Gabriel Arcadio si maestro totalmente de acuerdo porque es que si definitivamente hay mucho hay mucho pues se ha hecho mucho si está haciendo mucho y creo que hay mucho por hacer también pues muchísimas gracias Gabriel Arcadio nos saluda a toda la gente de Apia con mucho gusto maestro que bueno algún día poder estar ustedes con ustedes por acá en estas tierras le cuento que el maestro Gerzaín es un señor que hace 20 días le celebramos los 65 años es un poeta pues a mi se me asemeja mucho a como era Luis Carlos González y él tiene una fondita que la llama Mi Ranchito y allí pues se hacen tertulias que terminan que son poéticas costumbristas literarias musicales en fin se habla mucho y afortunadamente he logrado aprender mucho de él si algún día están por estos lados me gustaría invitarlos allá Gabriel Arcadio en cuanto podamos estaremos por allá muchísimas gracias que bueno a ustedes muy amables por atenderme a usted que esté muy bien hasta luego gracias Doña Amparo de Cebulerías buenos días no pensaba llamar pero como tocaron la fibra más sensible de mi ser pues me tocó y a mi mi poesía es muy sentimental no se si me permitirán decir unas cuantas unos cuantos renglones claro de autor anónimo a solas si lo han oído ese no es de Ismael Enrique Asiniegas pues a mi me han dicho que anónimo vamos a ver ¿quieres que hablemos? sí ah ese es de Ismael Enrique Asiniegas ah bueno ¿quieres que hablemos? está bien empieza habla mi corazón como otros días pero no ¿qué dirías? ¿qué podría decir a mi tristeza? ya murieron las flores en el campo y el verde seco secó el verano y mi amor por ti ha muerto amor arrepentido amor que quiere regresar al nido a través de la escalcha y de la neblina amor que vienes a terido y yerto donde fuiste feliz ya todo ha muerto está sola mi alma y yo estoy triste inmensamente triste hasta la muerte dices que eres el mismo que en tu pecho la dulce llama de otros tiempos arde y que para amarnos nunca es tarde te engañas no lo creas ya la fe he hecho en mi corazón ya la duda he hecho en mi corazón con fuertes raíces ya para qué creer lo que me dices partiste para innota lontananza cuando apenas empezaba a descender la sombra recuerdas te llamaba mi esperanza pero ya mi esperanza no te nombra no ha de nombrarte para qué vacía estelada y la historia ya se trunca ya para qué creer lo que me dices mi fe burlada mi fe en tu amor perdida es ancla de una nave destrozada ancla en el fondo de la mar caída anhelos de un amor castos y sueños se van no responden ya los cubre el sudario de mis años ave fue nuestro amor ave viajera y las aves se van cuando hace mucho frío excelente ave maría no le conocíamos esas no le conocíamos esa vena podera podera si no sabíamos que tenía esa vena un poquitito un poquitito cuando estaba muy joven si diario concursaba participaba mucho con todas las poesías o ya pues no sé no pero está hablando como si estuviera pues con una resignación impresionante no resignación no yo soy de mucha energía yo creo que si ustedes me han oído mucho pues yo a veces no llamo porque le quiero dar el paso a otras personas para que hablen para que se comuniquen con ustedes porque no sé cómo pero cada que yo quiera entrar a hablar con ustedes yo puedo hacerlo pero yo no voy a hablar voy a esperar ocho días yo casi siempre espero ocho días para hablar con ustedes pero como tocaron la fibra más sensible de mi ser que es la poesía pues bueno voy a voy a a decir una de las poesías que yo sé ¿ya? claro así es Buita pues muchísimas gracias bueno algún día que ya estemos reunidos que yo espero mucho que ustedes hagan pues una tertulia con 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 algunos de nosotros los que vemos tanto el programa entonces ya ahí vemos unos cantarán otros reclamaremos así es pues muchísimas gracias los guarde los proteja los cuide y a todos los colaboradores de ustedes también pues a usted muchísimas gracias Buita que esté muy bien hasta luego don Hugo Pineda en la ceja buenos días profesores me escuchan bienvenido don Hugo y lo que pasa es que lo estaba escuchando y visualizando por internet y se cayó la internet entonces estoy como a ciegas ajá quiero hoy en el programa del día del desatraso bueno saludo primero a ustedes profesores Armando y Juan en realidad a todos mis queridos hermanos audio televidentes del programa El Púo hoy en el día del desatraso quiero referirme al programa del día de ayer que me parece de mucho interés muy neurálgico donde hablaron ayer de la sexualidad y del amor en la pareja para presentarles en un breve artículo mi visión al respecto dice así el ejercicio de la sexualidad en pareja es una de las prácticas que más necesita de la toma de conciencia para el control del instinto por las implicaciones que tiene ella corresponde al fuero interno de cada quien y por eso debe ser en privado su fin principal es la procreación y dado que esta solo es posible en parejas heterosexuales este ejercicio siempre se verá normal y como instrumento de la naturaleza en parejas de este tipo no así en parejas homosexuales por eso las parejas conformadas por hombre y mujer no necesitan salir del clóset este es un término solamente utilizado para el ejercicio sexual de parejas homosexuales que a mi modo de ver son respetables pero dado que van en contra de la naturaleza son consideradas escandalosas por más que los medios de comunicación faranduleros se empeñen en hacerlo ver como algo normal e incluso in pero no nos digamos mentiras y tengamos el valor de decir al pan pan y al vino vino porque así se ha considerado desde el momento mismo de la creación pasando por los tiempos de Sodoma y Gomorra y hasta el fin del fin y por más que muchos medios repito faranduleros dirigidos por periodistas gay se empeñen en darle legalidad a este tipo de prácticas a la luz de la conciencia nunca lo lograrán porque como dije antes van en contra de la naturaleza y menos aún que pretendan adoptar hijos que no van a saber a quien decir papá o mamá y por supuesto se van a encontrar en una verdadera encrucijada cuando pretendan encontrar su identidad sexual muchísimas gracias profesores amigos hermanos audio televidentes del Búho muchísimas gracias a usted Hugo muchísimas gracias Darío Aguirre nos está llamando desde Itagüí buenos días Darío maestros del alma buenas noches permítame yo le aviso yo le bajo el trezo adelante listo bueno muy buenas noches muy interesante y muy lindo el libro señor Néstor Armando que se acaba de mostrar me antojo del todo no me voy a demostrar porque tengo es una joya es una joya es una joya que todos los antioqueños deberíamos tener mi hija mi hija estudia ya la voy a atoxicar para que me lo consiga bueno ayer me quedé con las ganas de participar pero yo pienso que todo ese rollo de los de los sexos y todo eso la culpa lo tiene una famosa pues un famoso personaje que se hizo que está muy famosa ya con esa frase de hombres con hombres mujeres con mujeres todos como es hombres con hombres mujeres con mujeres y viceversa y así más o menos es como la famosa lo de nuestra reina querida ya de antiga que se hizo famosa con la frase pero bueno eso fue ayer hoy voy a hablar de algo que es muy lindo también el señor Néstor Armando y Juan Manuel y es que es Aiz G el que es Aiz G del señor Rafael Núñez ¿se lo conoce? no, no no lo conozco voy a leer un poco que es Aiz G claro, claro ¿se lo conoce Juan Manuel? señor que es Aiz G es muy bonito así se lee si, si esa es una expresión francesa que es Aiz G que es que que es Aiz G que es Aiz G dice el corazón del hombre es un arcano inescrutable imagen de océano laberinto sin límites ni fin ayer gozó y hoy sufre ayer lloraba y donde el yermo del dolor miraba hoy encuentra un jardín esta es la ley la ley que obligados todos vivimos buenos y malvados el niño, el viejo el hombre, la mujer el vasallo, el rey el opulento el proletario el desaber sediento y el harto de saber el dolor que el alma el dolor que en el alma de acabida pierde al cabo su espíritu homicida y cesa de ofender como dolor y no hay de goce bulliciosa fuente que no agote o desvíe indiferente el tiempo volador esto es un bien o un mal oh, yo he pensado en ocasiones que uno mismo helado es de todos aquí que no es verdad que con la dicha priven los felices y del destino en todos los matices exige la igualdad en bal del hombre la intención concibe de mejorar su suerte piensa, escribe descuaja montes profundiza el mar porque siempre la ley de la armonía hace que toda causa de alegría lo sea de pesar el halo es amargo y oloroso el opio que a los miembros da reposo también lleva al delirio al corazón el hierro que extermina también crea aurora a veces es la infantatea que enciende la ambición a la abeja que almíbar nos procura a un tiempo en la cándida dulzura su ponzoña le vemos infiltrar el viento que nos lleva hacia otros mundos nos sepulta también en los profundos osarios de la mar el nilo al desbordar voy a pasar un poquitico porque es muy largo voy a pasar por aquí no sé si lo que llaman heroísmo es virtud embragueso fanatismo odio ambición delirio saciedad en la noche que forman las pasiones no alcanzo de mis propias emociones a saber la verdad el insecto coral labra su ruina al elevar el suelo que hoy domina el hombre y el océano ayer cubrió el ensueño del áureo bellocinio dio principio a la ciencia del marino que nunca lo encontró a la cizaña el trigo anda mezclado hacia unidos el riego y el arado lo hacen de la tierra producir y cuando la estación propicia llega juntos y a un tiempo el labrador lo ciega su voz al esgrimir voz así o dolor que no que no sé cómo llamarte aún mi corazón montes tu espada aparte en mil pedazos el cebarse con él voy a pasar por aquí dice el llanto en ocasiones es dulzura la sonrisa repliegue de amargura sarcástica blasfemia de la oración aureola el estigma de un suplicio implacable tortura el beneficio pegaría la canción a veces avarices la largueza reserva y disimula la franqueza la inocencia y cantor malignidad el intrépito arrojo cobardía la prudencia de nuevo y osadía impiedad la piedad no sé lo que deseo lo que busco a veces con la luz misma me ofusco a veces en tinieblas veo mejor a veces el reposo me fatiga cuando me muevo a veces se mitiga de mi sangre el hervor o confusión o caos quien pudiera del sol de la verdad la lumbre austera y pura en este limbo hacer brillar de cierto y lo incierto quien un día y del bien y del mal conseguiría los límites fijar señores buenas noches como les pareció muy muy bonito Darío es muy lindo muy lindo muy lindo Dios les bendiga un placer a usted muchísimas gracias Darío tenemos lina disponible pero que tal si hacemos una ronda con los con los correos Juan tenemos correos si ya los los mencionamos Néstor bueno entonces también no bueno en si ya los buscamos tenemos lina disponible recuerden 381 5454 para llamadas en el área metropolitana 851 1170 para llamadas de fuera del área metropolitana quien desee llamarnos desde cualquier parte del país o del exterior puede marcar el 018000 ahí aparece en pantalla 51 5015 018000 51 5015 quien desee participar en nuestro programa y aquí tenemos pues muchos otros poemas que que queríamos compartir con ustedes y que naturalmente Juan yo creo que eh hablan mucho de nuestra de nuestra forma de ser y de pensar mire aquí le tengo usted le menciona ahora a un muchacho la palabra nigua y no le dice absolutamente nada no lo entiende no lo entiende nunca por eso digo yo que también tiene un contexto muy cultural y muy histórico es decir depende de en qué época se esté ubicando históricamente se puede entender el poema mire se llama Alanigua de Camilo Arturo Escobar microscópica casi pero hermosa nació a la vida en un rincón sombrío mas ignoro si aquello fue del frío en la estación fatídica y brumosa solo sé que una vez partió afanosa en busca de colores de destío y que halló los con dulce desvarío en un dedo de nácar y de rosa por confesión de parte sé que a leve de carne femenil estuvo hastiada ocho días lo más tiempo muy breve pero que al fin la nigua despiadada como una perla de brillante nieve con una aguja apareció ensartada esa es una descripción pero precisa ¿no? porque las nigua sabía que sacarlas con aguja sí señor pero tenemos la llamada de Don Eliodoro de Barranquilla a Carolina que nos está llamando desde el Salvador desde el barrio Salvador le pedimos que nos espere un instante por favor sí señor sí porque Don Eliodoro nos llama de larga distancia por favor un momentico Doña Carolina Don Eliodoro muy buenas noches señores maestros búhos bien señor ¿cómo han estado ustedes? muy bien afortunadamente me alegra muchísimo ir eso hombre ustedes con estos programas y la intervención de los otros búhos los llevan a uno desde lo romántico a lo bucólico lo bajan a lo aliquinticio pasándolo por un oloroso tamal que les está hambre a uno de esta hora que termina volviéndose un revuelto maloliente y meteorismo y el poteo en fin me hacen acordar de algunas una vez y otra cosita para que me diga que voy a decirle con todo el respeto a Don Juan Manuel pero no se trata de tratar de molestar a nadie sino de entretenerlos la primera dice si pública es la mujer que por puta es conocida república debe ser la mujer más corrompida y siguiendo la lógica de esta décima absoluta todo aquel que se reputa que la república es el hijo debe ser al punto fijo un grandísimo hijo de puta hay una parodia de la del indio duarto aquella aquella que habla del beso al rico al pobre en fin Don Juan Manuel nosotros acá en toda la cofradía buberna que repito lo respetamos mucho yo le tengo muchísimo respeto a ustedes que lo ha ganado pero ahí va dice así en este mundo de mierda de cagar nadie se escapa caga al rico caga al pobre caga al güey caga a la vaca caga a la reina Isabel que esa si es cagada guapa porque no ha de cagar a Juan Manuel que tiene el culo sin tapa señores búhos muy buenas noches y ahora Don Juan Manuel se le quita el poquitín de sueño que le estaba notando desde aquí ah bueno ya un placer que estén muy bien gracias Don Don Elio oro gracias Carolina Campos nos está llamando desde El Salvador Carolina si señor bienvenida como está muy bien bienvenida bueno primero que solo llamaba a felicitar por el programa porque diario me los veo muchas gracias soy matada con los dos demasiado inteligentes demasiado búhos muchas gracias bueno y tengo un poema pero no no me sé no tengo ningún pedacito pero necesito que ustedes me den un pedacito de él se llama táctica y estrategia ah eso es de Mario Benedetti exacto no pero pero yo ese poema no lo tenemos aquí usted lo tiene Juan se acuerda de él no 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 sacamos más bien folclor no 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 ese tipo de poesía pero si lo necesita nos llama no 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 es para que me lo no no usted lo tiene no no yo no lo tengo pero están hablando de poemas de todo ese tipo sí 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 sino que el poema me gusta claro y me encanta llamé sobre todo a decirles que me encanta el programa de ustedes muchísimas gracias Carolina soy encantada con ustedes par de viejos encantadores muchísimas gracias muy amable papacitos para todo gracias Carolina muy amable y muchas gracias por todo por encantarnos todas las noches a usted muchísimas gracias por compartir su noche con nosotros y los estaremos estando todas las noches bienvenida siempre y haremos un programa sobre poesías de amor también muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes que estén muy bien hasta luego bueno hasta luego tenemos líneas disponibles en este momento y tenemos también correos o mensajes no un mensaje del profesor Omar Palacio desde el Chocó muchísimas gracias profesor por el saludo ya saben entonces nuestros números estaba buscando por aquí algunas de las de los de esos poemas que reflejan que reflejan inclusive las características de de una determinada sociedad en un determinado momento de la historia y mire este poema Juan de Federico Martínez Rivas yo que soy de Popayán el día que vine aquí por la noche me perdí en la calle de Florian al entrar en un saguán vi a una muchacha escondida estoy perdido mi vida le dije por Dios que haré y ella contestó no sé yo también estoy perdida a un baile las gil entraron sin convite que tristeza sonó la primera pieza y en el acto la sacaron si si a ver don Harvey Valle Toro noches buenas noches de donde nos llamamos grandes maestros del trasnocho gracias señor grandes maestros de de despertar la gente no dejarlos dormir pero pero maravilloso les agradecemos altamente porque con ustedes aprendemos de todo muchísimas gracias yo he sido nacido oyente de ustedes cada que me es fácil escucharlos pues no me los pierdo ya hace muchos años los vengo escuchando y ahora con la dicha de verlos hoy pues aprendí ya ahora un poco tarde el programa de pronto no estoy muy empapado pero hoy oigo unos oigo unos poemas algo muy especiales muy bonitos la gente que participa son unos grandes maestros también eso ya me encanta estas situaciones de poemas de versos de cosas así y si estamos hablando de poesía humorística tanto antioqueña pues como colombiana en general claro bueno al respecto yo pues les quiero anotar de que de inspiración propia tengo una digamos una pequeña poesía por acá si usted me la permite adelante claro claro si de pronto no era muy humorística no pero pero no sé me gustaría tirarla al aire de inspiración propia adelante pues la he titulado como es un versito muy corto la he titulado como calor de hogar ajá entonces dice así con todo cariño y con todo respeto para todos ustedes y los oyentes que son bueno calor de hogar que es la familia es el fruto del ensueño de lo que con gran empeño se propuso una pareja es algo que se asemeja a un paraíso genial algo puro angelical algo grande y majestuoso es tan bello es tan hermoso que es la bendición de Dios es la promesa que dos hicieron ante un altar es el claro despertar de lo que se había soñado es lo real del imaginado es escuela y universidad es el comienzo y final de una gran parte de ilusiones es una de reflexiones en momentos de amargura es el mirar con ternura y sentido de comprensión cuando llegar en la ocasión hay que saber entender demostrar más su querer ya que en el noviazgo esto se dijo educar bien a los hijos con ejemplos y buenos consejos y así cuando lleguemos a viejos se nos dirá lo que sembraste tomado los hijos son la nueva sociedad con los que la patria va a continuar esto es lo que es la familia cuando hay un gran calor de hogar listo señores muy bonito muchísimas gracias a ustedes me encanta escucharlos me deleito bastante con todas las enseñanzas que nos dan gracias por haberme permitido de pronto platicar con ustedes estos minuticos haber dado a conocer este pequeño renglón es de inspiración propia les agradezco altamente les deseo la mejor de las noches lo mejor de siempre para ustedes y para todos los oyentes don Harvey muchísimas gracias muy amable don Harvey a ustedes que esté muy bien tenemos otro televidente tenemos don Germán desde Titiribí don Hernán Mejía desde Titiribí aló don Hernán bueno si quiere vuelvo a llamarnos la tierra de de nuestro bardo nuestro poeta diplomático y gran escritor ¿no? Antonio José Restrepo así es mire lo que me encuentro aquí de Ciro Mendía tenemos líneas disponibles se llama Picardía Angelical siempre cuando la amada resolvía desnudarse y al lecho irse cansada el ángel de la guarda qué bobada de la alcoba al momento se salía loco por ver su desnudez rosada mirar por la rendija sólo hacía y si caer la ropa se lo oía lucía al punto de una lacha moscada cierta noche aquel ángel inocente en un espejo vio desnudo ardiente ese cuerpo de Venus dominguera y del amor oyendo su consejo esperó que la dama se durmiera tornó a la alcoba y se llevó el espejo excelente seguimos con los televidentes don Carlos Castaño bienvenido señor Juan Manuel buenas noches doctor Armando como están bienvenido bien gracias bueno al principio estaban ustedes citando unos poemas de Diego Calle Restrepo ajá yo recuerdo que cuando era niño teníamos en la casa un librito que había sacado la fábrica de licores de Antioquia y en él había unas décimas al aguardiente el librito pues se perdió con los años y voy a apelar un poquito a la memoria a ver si todavía me acuerdo para compartir con ustedes estas décimas de Diego Calle adelante claro bueno también esta esta es una carta que le escribió desde Estados Unidos cuando tenía el cargo de diplomático allá dice así mi querido amigo Luis hace seis meses cumplidos que aquí en Estados Unidos suspiro por un anís porque en este gran país por espantosa ironía cualquier cosa se hallaría que la fantasía invente pero un trago de aguardiente nunca se conseguiría que dolor que desencanto me tienen el alma presa unos andes de tristeza y un magdalena de llanto fuera menos menos mi quebranto y menos mi mal doliente si tuviera la alciente que es propio de los varones un farallón de limones y un atrato de aguardiente no hayo en la existencia lago ni fuerzas para luchar cuando no puedo gozar la satisfacción de un trago para hablarme siento cago para verme falta un ojo para andarme siento cojo y hasta pienso en mi aflicción que si no estoy copetón no debo llamarme rojo que dolor no perdón bueno se me olvidó como sigue pero si sigue diciendo que dolor que desencanto me tienen el alma presa unos andes de tristeza y un magdalena de llanto no no pero ahí sigue eso ya lo habíamos dicho no hallo en la existencia lago también lo dijo y fuerzas para luchar cuando no puedo gozar la satisfacción de un trago esa también ya la dije yo nunca abrigo en mi mente las aspiraciones ni increíbles ilusiones de las que abriga el creyente mas te digo francamente que en esta ocasión quisiera ser un Moisés que pudiera cuando mi vara la toca sacar anís de una roca y beber el que quisiera anís precioso tesoro que no se produce en mina pero que en cualquier cantina lo dan nada más por oro tan claro tan incoloro y tan fiel a su pureza que no hay humana destreza que falsificarlo pueda pues pierde el color y queda al descubierto la empresa que es un país sin anís que soy yo sin aguardiente soy una nación sin gente soy un árbol sin raíz soy un nevo del ruiz lóbrego desierto y frío una embarcación sin río sin mar y sin quieto lago un antiocaño sin trago es un cántaro vacío es pues la necesidad no teniendo más a quien como tú sabes muy bien pedirte la caridad de que a mayor brevedad atiendas este pedido y me envíes de corrido una media de aguardiente por lo que yo eternamente te quedaría agradecido bueno no recuerdo muy especial muy ocurrente el caso es que Diego Calle mandó esta carta a su amigo Luis y el amigo Luis nunca le mandó la media de aguardiente que tal que castigada le pegó si logras satisfacer este afán que está conmigo probarás que eres amigo como lo dijiste ayer probarás que hoy como ayer te portas como un señor y que tienes por honor refrescar nuestra amistad en la blanca claridad de una copa de licor parece poco decente escribirte tantas décimas que yo sé bien que son pésimas no más pidiendo aguardiente mas sé que serás clemente y excusarás mi torpeza ya que por naturaleza y obra del destino asiago eres inclinado al trago y lo bebes sin pereza pongo aquí punto final y suspendo mi laud deseándote salud y hasta éxito comercial te doy mi abrazo cordial te agradezco este favor te deseo lo mejor y en nombre del aguardiente me suscribo atentamente tu seguro servidor exactamente ustedes perdonarán que no me la hombre por favor antes que no la recordara toda pero es que hace como 35 años que me la aprendí no 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 había tenido la oportunidad pero muy bien muy bien muy bien excelente otro que quería recordar este ya no es humorista es a don Jorge Robledo Ortiz recordará que en el conversatorio de las historias de la historia de Medellín le hablaba acerca de un un soneto que se llama ya no más corazón si si claro es un soneto es muy cortico dice ya no más corazón te he permitido que la quieras sin tiempo y sin medida que bordes tu esperanza inadvertida al ruedo juguetón de su vestido ya no más corazón no has comprendido que ella no quiere estar en nuestra vida si eras tan débil en la despedida corazón no debiste haber querido te advertí corazón que era inasible que no adorarás tanto ni imposible para que no sufrieras más con su desdén no me creíste corazón cobarde y hoy ya comprendes demasiado tarde que yo te lo decía por tu bien hombre don Carlos muchísimas gracias bueno Néstor hasta luego que estén muchísimas gracias saludemos a a doña Mayu Martens que nos llama desde el socorro bienvenida Mayu bueno Mayu si desea repetirnos la llamada le daremos pelación muchísimas gracias tenemos líneas disponibles en este momento quien desee puede marcarlas recuerden 381-5454 para llamadas en el área metropolitana 851-1170 fuera del área metropolitana y 018-051-5015 y esta es una línea gratuita nacional pueden llamarnos cuando ustedes lo consideren conveniente y mire Juan yo no sé si si el hecho de que muchos de estos bardos de estos poetas fueran bohemios los hacía mucho más expresivos más desinhibidos por decirlo de alguna manera más espontáneos también más espontáneos exacto exacto por ejemplo Julio Flores Julio Flores escribió una poesía muy bonita pero lo que él hizo en improvisaciones eso no lo no nadie nadie lo ha podido alcanzar pero no ha podido llegar a esa capacidad porque le llegaban a nadar con la comida porque no iba a comer y entonces al niño que le llevaba la comida le hizo un poema que adinita de muchacho le decía y así por el estilo pero lo interesante era el repentismo cualquier cosa pero que hay algún registro de eso sí claro hay un registro permítame Carlos Alberto nos llama desde Envigado buenos días buenos días bienvenido a ver llamándole desde hace días y muy difícil fue la comunicación y los escuchaba desde cuando era por la radio sí señor y a uno de ustedes sí lo conocí por allá en Manrique al señor al señor Eserna sí señor creo que se le menciona señora Peppa por eso lo conocí conocí a uno de sus hermanos menores a Pacho Pachito le decía ¿no era? sí sí y a Néstor ¿usted Néstor vivía por allá también o no? no es que yo creo que yo estuviera con un hermano suyo sí pues yo no lo había visto básicamente cuando lo vi y le miré de su nariz ahí me volví a decir con el compañero de mi estudio ¿cómo se llama? Margo Alcate no yo solamente tuve un hermano desafortunadamente ya no está ah bueno sí oiga don Diego ¿no quiero participar? perdón Carlos Alberto usted nos quiere permitir no nos vaya a colgar bueno pues le pedimos comediamente que nos espere un instante porque nos está llamando don Diego desde Pereira ¿sí? sí le damos placer entonces a don Diego que nos llama de larga distancia don Diego buen día señores del búho yo hoy soy de Pereira y los escucho frecuentemente y en el programa buenas noches buenos días sí señor bueno hoy escuché que estaban hablando de Pedro yo viví en Medellín mucho tiempo unos ocho años y tenía un libro que llamaba El librito verde ¿ustedes saben de ese librito? sí claro claro esos nos sacaban por ahí sí pero no no lo he podido conseguir bueno si puede vuelva a llamarnos don Diego Carlos Alberto sí señores adelante pues quiero participar con esta si ustedes saben cuál es el autor de ella lío un tabaco en un papel agarro el lumbre y lo haciendo pido barrenlo y al parro una vez más vuelve Dios en frágil barro y lo enciende en la lumbre de la vida y que queda al final de la partida un cigarro un cadáver el hombre el hombre es un cigarro la luz en que se siente es su ventura y lucrar después su loco anhelo cigarro tras cigarro el tiempo apuras pero cenizas pierdes en el hueso pienso cuando estoy fumando que todos vamos al sorte que esta vez es un chicote que ya se nos está pagando si en el momento nefando Dios me llega a preguntar ¿quiere usted resucitar? le digo echándole el humo gracias señor yo no fumo porque acabo de votar ¿eso es de quien? no lo llamé porque yo me lo sé por atrás de un tío y no 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 sabía decir de quien ajá si pero ese ese es muy muy reconocido pero bueno tampoco pero no era de León de Graves ¿de quien es Juan? no no ese no es de León de Graves ese es más bien de uno de estos de de por aquí hombre se me escapa el nombre porque yo yo tuve un un profesor de literatura que sabía todo eso de memoria que era don Javier Gutiérrez y me y contaba esa esa esos versos pues que que entre otras cosas muy bien hechos y muy medidos si muy bonito si señor y fue otros por ahí por ejemplo este ayer el señor no justo a barro sobresaliente sin que rompe el hundiente y se llevó mucho gusto pero pronto se rehizo y está muy placentero este no costó dinero me tenía que el postizo muy interesante hombre Carlos Alberto muchísimas gracias a ustedes muchas gracias muy amable bueno hasta luego bueno estamos llegando al final de nuestro programa quedamos debiendo los los correos parece que hoy tuvimos problemas tuvimos problemas con el correo y podemos empezar a sacar conclusiones Juan Manuel mire hay una poesía universal que se considera que es patrimonio de toda la humanidad y estamos hablando de los clásicos que se mantuvieron ahí inamovibles después de muchos embates y de muchos aspectos históricos pero yo creo que en estos pueblos en donde la gente es más espontánea en donde vive más pegada a la tierra la riqueza que hay ahí es impresionante y que se puede aprovechar precisamente para exaltar los valores nacionales y exaltar la identidad es decir somos oriundos de Colombia y nos tienen que pues por lo menos respetar o o considerar porque ese mal nombre que nos han dado a veces nos hace mucho daño pero en esta forma nosotros podemos rescatando nuestra 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 memoria histórica nuestra memoria cotidiana la cotidianidad lo que pasó un día que alguien lanzó unos versos o lanzó una expresión y entonces eso quedó calando en la mente del pueblo y se guardó ahí eso mismo podemos nosotros decir de esta poesía picarezca de esta poesía que cuenta cosas y que nos identifica que es lo mejor que tiene y que aprovechándola bien pues yo creo que de ahí podemos sacar no solo enseñanzas sino también timbres de identificación que son básicos para hacer alguna acción para realizar algo si no hay esa capacidad pues entonces se queda uno aquí los se queda en el maramo se queda en una época de la historia y no evoluciona yo creo que eso es muy importante y esa es también una labor nuestra aquí en este programa hombre sabe una cosa yo no sabía que asumo que este del que estoy hablando fue el el autor si señor si si el autor de la música del himno antioqueño y fue también autor de famosas humoradas en verso lo sacó del libro antología de la poesía humorística colombiana ay maría nada menos que epifanio mejía no gonzalo vidal autor de la música no sabía que era poeta también claro esas marcas de agua de dios no son de él no no creo que no no creo que no mire esto se llama cuestión de óptica por el color de las gafas del pobre viejo la verde cuando a su mujer se arrima solo ve una vieja verde a uno que remienda oyeta le indagué por su nación y dijo soy italiano de qué parte de sonzón arrugando el entrecejo dice raquel don mariano será muy vegetariano pero le jala el conejo anda diciendo manuel que en el drama irreparable le dieron el gran papel el del conde mirabel que es papel indispensable hablando del papel higiénico no si claro 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 pero le hago el juego de palabras claro luego para ahogar mis penas dice a todos baltasar lo malo es que las malditas como que saben nadar delia que de un pie que de un pie cojea comprando esta cera floja y el comerciante le dice señorita usted escoja como no puede asunción contar tiempos y tocar dice con indignación no es tan fácil repicar y andar en la procesión tan largo estaba el discurso del diputado Juan R que uno de la barra el hijo don Juan cuando acabe cierre y así estamos cerrando el programa maravilla pero quería destacar esto último de don Gonzalo Vidal por una razón no se trata de si es más largo o es más corto se trata es definitivamente del ingenio y de la capacidad para sintetizar en unos cuantos versos toda una situación yo creo que en ese sentido nuestro pueblo ha sido especial sobre todo si tenemos en cuenta que somos especialistas en refranes y cada refrán por ejemplo es una filosofía es un tomo de filosofía completa que no decir de una poesía que puede tener aparentemente un trasfondo humorístico pero detrás de eso tiene un mensaje en el que se expresa o la angustia del ser humano o su capacidad para reírse de él mismo y nosotros tenemos esa gran ventaja somos un pueblo que somos capaces de reírnos de nosotros mismos y de la ansiedad claro por eso somos tan optimistas y por eso tenemos futuro llegamos al final de nuestro programa ustedes amables televidentes muchísimas gracias no se vayan porque continúa la excelente programación de Teleantioquia el noticiero de la 2 Chevele y gracias por preferirnos por hacer de este el canal público más visto en Colombia según los últimos estudios generales de medios y todo sabemos por qué porque ustedes también sienten pasión por lo nuestro gracias